Sin duda alguna la presencia de la actriz Amparo Grisales es todo un ícono de la pantalla chica colombiana, tanto así que a sus 67 años se ha convertido en la única jurado de Yo me llamo que ha estado presente en las nueve temporadas del programa. Precisamente fue en este programa en el que la diva hizo unas declaraciones que la tienen en el ojo del huracán por criticar la manera de vestir de algunas mujeres. Los televidentes de Caracol Televisión fueron testigos de los comentarios que hizo Amparito en el capítulo 38 frente a la presentación de la concursante que imita a la mexicana Alejandra Guzmán, a quien le dijo que había hecho el peor show del reality, pero los ánimos se calentaron en el set y en la web en el momento en el que la manizareña criticó que la participante no usara tacones en su vestimenta, palabras que extendió al resto de las feministas que prefieren usar tenis. Voy a aprovechar esto de los tenis porque después de la pandemia los tacones se volvieron lejanos. Hay que aceptar todo, ahora todos vamos a ponernos tenis todo el tiempo con los vestidos de gala, con lentejuelas, en pijama, tener tenis todo el tiempo. Se les va a caer el tatatá. Cuando uno deja de usar tacones, la pierna no se estira, el tacón lo inventaron para que seamos femeninas, bonitas, con la pierna nalga y nalga paradita. Mujeres vuelvan a usar tacones, manifestó. Si no les gusta de malas, cada quien que lo use como quiera por salud. Ya no uso tacones, los tacones me dañan los pies, que se me caiga el catal. Primero mi salud, prefiero algunas, fueron algunos reclamos de la actriz en la web. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, qué pasó.